La Administración Departamental de Arauca conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos en esta región del país. En el evento, la Gobernación hizo reconocimientos a los defensores de derechos humanos. La Administración Departamental conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos en el Departamento de Arauca. Allí también hicieron algunos reconocimientos a las personas que diariamente realizan este trabajo. Hoy, 10 de diciembre, se está celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. El gobierno departamental, que se ha caracterizado durante estos cuatro años por promover todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y la paz, fortalecer aquellas entidades, aquellas organizaciones que trabajan defendiendo los derechos humanos a nivel del departamento, ha convocado hoy, no quiere dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante y por eso se convocó un comité departamental. Tenemos delegados del gobierno nacional, tenemos delegados de todos los municipios del departamento de Arauca. Vamos a desarrollar este último comité del año donde vamos a revisar todo lo que se hizo durante este año. Se va a hacer un análisis de la situación de los derechos humanos en el departamento y obviamente su repercusión en lo que tiene que ver con el respeto por los derechos humanos a nivel nacional e internacional, porque es importante traer a colación todo esto, a definir unas tareas, unas acciones a futuro. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que el departamento de Arauca no tiene estadísticas de violación de los derechos humanos. No le podría dar unas estadísticas exactas, porque la verdad es que no existe un panorama claro, no hay un observatorio a nivel departamental o nacional que nos diga que este tipo de derechos humanos se han violado y que se clasifique desde las diferentes instancias, porque aquí tenemos que ver que a veces desde el ámbito personal, desde las instituciones, desde las fuerzas armadas al margen de la ley, los grupos armados al margen de la ley, desde todos los ámbitos se puede estar violando los derechos humanos que están consagrados en la Carta Internacional. Esos 30 derechos fundamentales contemplados en el prólogo prácticamente de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, los analizamos y encontramos que a diario se están violando, se violan cuando no se permite el derecho a la educación a todos los niños, cuando los mismos padres no tienen como garantizarles una muy buena salud a los niños. Se viola cuando los grupos al margen de la ley reclutan, no solamente menores, sino también llevan a aquellas personas incautas a ser parte de esos grupos. Se viola cuando las mismas instituciones no están cumpliendo como sumisionalidad. Entonces sería bien complicado, no imposible, hacer una estadística frente a la violación de derechos humanos en el territorio. Pero sí es importante que se recalque la importancia y la necesidad de que en primera instancia desde las instituciones empecemos a trabajar por ese respeto y por ese rescate de los derechos humanos. El jefe de la cartera de gobierno aseguró que se van a tratar varios temas y de pronto los de los dos líderes sociales que fueron capturados. A nivel general se van a tocar temas. No sé si realmente alguna organización traiga colación a este tema, pero es un tema que tiene que ver con la justicia y esperemos que a estas personas que conocemos que son líderes a nivel departamental, pues se les respete el debido proceso y que la justicia sea la que impere en este caso. Al finalizar el evento, la Administración Departamental entregó varios reconocimientos a defensores de derechos humanos.